Hola, bienvenidas, chicas de la Pimienta, yo soy Vanessa Hernández Hoy te voy a enseñar como hacer Estos espectaculares y super cute Rice Krispies para San Valentín Son una cosa Super media fácil de hacer En serio, no tienes idea Vamos a necesitar nada más Tres ingredientes para hacer esto Y te van a encantar Porque es un regalo espectacular para San Valentín Y vas a poder consentir a tus hermanas queridas Comer las cosas hermosas Aquí te dejo la lista de ingredientes Que vamos a necesitar para esta Coloca en un bol los malvaviscos En este caso es la mitad Y la mitad del aceite de coco Llévalo al microondas por 30 segundos Ahora vamos a colocar El colorante Yo lo voy a agregar poquito porque lo quiero que queden rosados Voy a mezclar y si es necesario Llévalo de nuevo al microondas Ahora revuelve muy muy bien Y agrega el arroz inflado Luego ve tomando poquito a poquito La mezcla y ve colocándola en los moldes Ten cuidado porque la mezcla se calienta bastante Para que no se te pegue a las manos Agrégate un poco de aceite de coco Y para hacer el color más intenso Solo agrega unos malvaviscos más Y mucho más colorante Déjalos un rato a temperatura ambiente Para que se pongan bien duritos Y listo Y ya lo fácil que fue hacer estos Rice Krispies Son súper súper sencillos En serio Así que vas a tener un regalo Fácil Delicioso Y hecho por ti Y hecho por ti para este San Valentín Consciente tus seres queridos Cocínales Yo creo que esa es la mejor manera de mostrar el amor Por lo menos para mí Que alguien me regale algo que haya cocinado Bueno, a mí me encanta Espero que a ti también te haya gustado la receta Y si te gustó Regálame un like Y aquí te dejo el link de mi canal Para que te suscribas Si aún no lo has hecho Les mando un beso Y nos vemos en la próxima receta Bye Yo voy a envolver esto Para regalárselas a mi